hola pajaitos que tal como estáis bienvenidos otra vez al canal hoy estamos en un vídeo diferente es un un unboxing lo más ahí es para ello ya habéis visto de qué se trata Scrooge Gaming exactamente es un mando Scrooge y vamos a ver yo me acabo de llegar hace hace un dato así que no han cogido mi paleta el pedido así que vamos a ver yo creo que está bien enfocado vamos a ver ahí porque no tengo mucho sitio entonces lo estoy haciendo un poco así a la a la vídeo y vaya hostia que le meto un tajo ya ahí interesante con el puente vale bueno la dirección os la pondré abajo como siempre por si creéis que sale un vistazo a la web es una página inglesa y ahí estamos he pedido el pack completo viene con esto es un es un gel para las manos para que no es un mando de de gama gamer profesional vale entonces esto es una es un gel para las manos para que no creo para que no te les valen las manos tengo entendido un gamer grip para que no les valen las manos y tal para que no te suben mucho y estas historias y aquí lo que tenemos es el la funda vale que también la puedes cuando empieces el mando puedes pedirlo para que venga con o sin funda yo lo he pedido con funda en negro bonito para transportar el mando y el mando es con cable tienes una versión inalámbrica un poquito más cara pero yo prefiero con cable porque todos los mandos que tengo que ser inalámbricos y es un coñazo el andar luego con con las baterías y demás así que vamos a apagar esto por un lado y vamos a abrirlo la funda la verdad es que está muy táctil la funda está semilígida la verdad que está bastante bien aquí trajo el logo de la compañía tiene dos cremalleras tiene aquí un cordoncito para colgarla de algún lado y aquí tenemos el mando el mando está pintado este diseño es uno de los diseños que viene en la web elegido porque no me gustaba el camuflaje las setas son como los de la play van hacia afuera en vez de ser hacia adentro como a ver como los normales vale que son no sé si se aprecia que van hacia adentro aunque este mando no tiene mucha augura tengo por aquí otro este está lleno este está hecho de asco este está un poquillo mejor a ver tiene como una augura hacia adentro en las dos setillas ahí pues este son como los de la play hacia afuera supone que son más precisos y tal los botones sin color como podéis ver son negros no se da igual porque cuando llevas tiempo a ver si soy capaz de dejar el mando este de aquí que no cuando llevas tiempo jugando pues la verdad es que ya sabe dónde está cada botón igual que el botón de este también es en negro y por detrás tiene las palanquitas estas palanquitas que están asignadas a dos botones vale en mi caso a la A creo y a la I porque porque lo puedes configurar como tú quieras por defecto viene en la A y la B si no lo modificas viene en la A y la B pero si lo modificas puedes ponerlo en los botones que tú quieras entonces yo me lo he puesto en la A y en la I y aquí tiene unos stoppers a ver si se ve unos tornillos de cabeza Allen por lo cual y tuyo que se puede quitar vamos de tontería unos stoppers para que no tenga todo lo de corrido o sea así es mucho más fácil mucho más rápido el tema de darle candela a los disparos bueno pues esto es el vídeo un vídeo cortito no quería explayarme mucho el mando la funda y la remita pues ya os digo abajo os dejo la dirección de la página por si queréis echarle un vistacillo y ver los diseños que tienen etc etc vale pues a ver si consigo dejar esto por aquí colocado pues lo he dicho un saludito chicos y nos vemos en el siguiente vídeo que a saber dónde es espero que os haya gustado el vídeo de Minecraft que he subido hoy hoy es viernes son las 12 y 19 a la una y media se publica el vídeo de Minecraft pero vamos ya lo habréis visto seguro espero que os haya gustado el episodio ya ha todo grabado y me imagino que irá detrás de este mañana cuando veáis el vídeo será el sábado o hoy por la tarde pues me imagino que mañana es sábado lo tendréis ya ahí arriba el mando vale de hecho mira voy a hacer una cosa voy a ver si se iluminan los botones de hecho fue el PC que tuvo aquí al lado ahí está no sé si lo habéis visto además de eso también ahí está el botoncillo ah que como mola además este mando al ser con cable también me va a valer para para PC pues un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!